Muy bien, vamos a conversar con el representante de los exalumnos sanpedranos en el extranjero, Giovanni Quispe López. Él, cómo es la relación entre los exalumnos en Chimbote y los exalumnos en el extranjero. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, antes que nada, saludar a la comunidad chimbotana, especialmente de modo muy particular a la familia sanpedrana. En el día de hoy nos encontramos, bueno, en este mes, cierto, en actividades festivas, producto del aniversario. Y nos encontramos también conformando una comisión que la directiva de la asociación ha designado a algunas personas, en este caso ha recaído también la responsabilidad de mi persona, para poderles representar a los residentes peruanos, chimbotanos, sanpedranos, que residen en el exterior, en conjunto, cierto, con otra persona que residen en Barcelona, como es este don Pedro Bolívar Longarich. De manera que estamos, a través de esta comisión, articulando relaciones en el exterior, buscando amistades chimbotanos, sanpedranos, instituciones, cierto, que quieran acompañarnos a estas iniciativas solidarias. Hay una frase que he encontrado aquí, justamente en el colegio, y que es muy buena para el tiempo que estamos viviendo, dice, nunca una noche ha vencido el amanecer y nunca un problema ha vencido la esperanza. Un mensaje que realmente nos dice mucho a nosotros en cuanto estamos emprendiendo en estos momentos difíciles que está viviendo nuestra comunidad, el mundo entero, pero particularmente en nuestra ciudad de Chimbote. De manera que nosotros, cada vez más, requerimos el apoyo. Nuestro presidente de la asociación de Wilmer Lollaga, nos ha sorprendido bastante en la iniciativa de esta directiva, particularmente del ingeniero Wilmer Lollaga, de cómo nos estamos diversificando para poder contribuir, apoyar a todos nuestros ex-sanpedranos, sobre todo a aquellos que han sido afectados con esta pandemia, que han sido afectados en la salud y que muchos de ellos también han generado decesos. Bueno, el tema que les estaba comentando es que estamos articulando unas relaciones de apoyo mutuo, llamémoslo así, entre la institución de la asociación con las instituciones de Chimbotano que representan en el exterior. En este caso, quisiera referirme a la asociación o al club Ancash Perú-Nueva York, cuyo presidente es un ex-sanpedrano de la promoción 82, don Edgar Páez Flores. Y bueno, él lo representa ya y con él estamos justamente en nuestra primera acción que el día de hoy vamos a realizar, que consiste en la entrega de unos víveres, cuyos aportes han sido generados naturalmente por ellos, por algunos integrantes de este club, como también de amistades de don Edgar Páez. Y que hoy día vamos a hacer entrega a algunas familias, que quisiéramos que esto mismo se replique. Por otro lado, también estamos en contacto y hemos entrado en relación directa también con don Alexander Luna Victoria. Él es el representante de la fiesta San Pedrito de Chimbote en Barcelona. De manera que en tiempo récord y dada la redundancia, en un espacio muy pequeño de tiempo, nuestra soberana de la solidaridad, aquí también nos acompaña, suma también un amigo, don Juan Carlos Villanueva, él reside en Nueva Jersey y él dirige un medio televisivo, media group, ¿cierto? Y también él, a través de las amistades y gente en esta ciudad, va a articular apoyo y de manera que todo lo que venga, por más pequeño que sea nosotros aquí, con la asociación, con los directivos, con las amistades, vamos a hacer que esto sea grande y se replique. De manera que este gesto podemos atribuirlo a San Pedrito. Yo creo que San Pedrito está haciendo milagros el día de hoy. Ya hemos empezado y queremos invocar a la población en general que se sigan sumando, ¿cierto? Que sigan apoyando y que tengan también tranquilidad, que tratemos de pasar lo bonito, lo mejor que podamos en esta celebración, esta comisión de apoyo humanitario solidario. Ya ustedes conocen, es don Javier Rodríguez, quien les habla, don Giovanni Quispe López, residente de la Ciudad de Chile, y Jenny Quispe, que por trabajos propios de lo que estamos haciendo en este momento no se encuentra. Sin embargo, también podemos agradecer a todas las personas que están apoyándonos, como también están nuestros hermanos, amigos sanpedranos de las distintas promociones, y hoy particularmente nuestra soberana que está acompañándonos. Claro, un familiar directo, como les decía, estamos articulando acciones en el exterior, también un familiar directo, el hermano de nuestro compañero, amigo Javier, de Chicago también, nos trae novedades, vamos a recibir este apoyo de parte de los amigos sin botanos. Desde ya desde esta plataforma virtual, o como querramos llamarlo, les extendemos un enorme abrazo y un enorme agradecimiento a todas aquellas personas que realmente quieren a su puerto y quieren tener una cierta identidad en estos momentos de necesidad que estamos viviendo. Una palabrita, un saludo, un mensaje de esperanza, como lo decía este mensaje que lo leí al principio, sea bienvenido, porque todos necesitamos, no solamente de pan y del hombre, sino también de palabra y de ser evangelio, ¿cierto? que llegue y que dé vida a las personas. Muchísimas gracias.